Así es, Jocelyn, en las taquillas del Teatro de la Ciudad Capital, bueno, se inició la preventa al público de las entradas del V Festival de Teatro de Caracas 2016. Allí está Carlos Rebete para ofrecernos los detalles de esta preventa que inicia y que seguro traerá muchísimos espectadores y amantes del teatro. Adelante. Vamos a conversar con Efigenia Arellano, presidenta de Fundarte. Hoy, bueno, un día especial para Caracas, ¿no? Es el inicio de la preventa para la quinta edición del Festival de Teatro de Caracas. ¿Qué nos puede decir el entusiasmo y, por supuesto, lo relacionado al costo de las estradas? Bueno, nosotros acá estamos en una de las taquillas que tenemos abiertas para el público caraqueño en el Teatro Nacional. Desde las 8 de la mañana la gente se vino con su grilla armada, la programación del festival está muy variada y la idea es que se acerquen a las taquillas del Teatro Nacional, del Teatro Catia, del Teatro Municipal o del Teatro Teresa Carreño y si no, también pueden irse a la página web. También en línea estamos vendiendo los boletos. Cada boleto cuesta 250 bolívares y tenemos más de 300 funciones para que seleccionen a qué teatro quieren ir, si quieren ir en familia, si quieren ir a una obra clásica, a una obra contemporánea, a una ópera. Tenemos gran diversidad porque el Festival de Teatro de Caracas sube el telón del 3 al 12 de junio y estaremos celebrando no solo en Caracas, sino también en un despliegue a nivel nacional en nueve ciudades y bueno, lo importante es unirnos a la fiesta teatral y disfrutar en los espacios recuperados de la alcaldía de Caracas. ¿La preventa se va a estar realizando nada más hoy o de aquí al 13 de junio? Desde hoy abren las taquillas y todos los días, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, estamos vendiendo los boletos. En línea sí es continuo, todo el día están vendiendo allí los boletos y lo que la gente se tiene es que animar a ver las programaciones. No solo tenemos programación en salas, sino también tenemos talleres, un eje académico importantísimo para la formación de las artes escénicas. La gente se puede inscribir en la página web, la página es festivaldeteatrodecaracas.org.be. Allí está toda la información relacionada al Festival de Teatro de Caracas y bueno, sube el telón y únanse a la fiesta. Escuchamos, palabra de Efigenia Arellano, que es la presidenta de Fundarte y que, como ustedes han escuchado, ha dado a conocer que a partir de hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se van a estar vendiendo las entradas de cara a lo que será el Festival de Teatro de Caracas, en su quinta edición, del 3 al 12 de julio, por un precio de 250 bolívares. Es una información que nosotros podemos llevarles y con esto retornamos nuevamente el paso a los estudios de la noticia.